Siete veintiuno Gobierno de la bendiciones, mis saludaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, vi una noticia en el día de ayer que me hizo llegar a una reflexión que afecta a gran parte de la sociedad dominicana en cuanto al alquiler, los inquilinos, los caseros, que me llevó a la reflexión de que el estado dominicano en un ejercicio mezquino solamente defiende al casero y no le importa el inquilino. Lo digo en la ocasión de que viven una noticia que dice que el alquiler se dispara y se lleva el ochenta y ocho por ciento del sueldo básico de la mayoría de familias dominicanas que viven en la condición de inquilinato. Esto es a partir de la firma británica Mortgage Advisor que dice que Santo Domingo es la séptima ciudad del mundo más difícil de accesar a un tema de alquiler con números alarmantes. Esta empresa británica ha hecho un estudio en base a la metodología de con el sueldo base de República Dominicana en un marco comparativo con otras ciudades latinoamericanas pues ver qué capacidad de metraje cuadrado de alquiler tiene y qué capacidad de compra tiene. Por ejemplo, en Latinoamérica, comparando desde esta perspectiva lo que son los metros cuadrados, usted tiene que desde el dos mil dieciocho al dos mil veintidós, las ciudades que más se han disparado son Brasilia, en Brasilia, Santiago de Chile, Belo Horizonte, en Brasil, Buenos Aires, en Argentina, Medellín, Colombia, Sao Paulo, en Brasil, Lima, Perú, Río de Janeiro, y Ciudad de México, Distrito Federal. Esto revela que, por ejemplo, en el dos mil dos en Brasilia, empleados con sueldos promedio podían comprar cuatro punto veintidós metros cuadrados. Cuatro punto veintidós metros cuadrados, para que entiendan, es un baño. Y ahora mismo, al día de hoy, solamente pueden comprar dos punto nueve metros cuadrados, se redujo en uno punto tres. Lo propio en Belo Horizonte se redujo en punto ocho, en Santiago de Chile punto nueve, etcétera. Pero en República Dominicana, en el dos mil dieciocho, usted tenía con la capacidad de sueldo que disponía, en un ciento diez por ciento lo que era el manejo del alquiler. Ustedes saben en cuánto está el día de hoy, según este estudio, en un ciento noventa y ocho por ciento. Eso significa un incremento de un ochenta y siete punto nueve, un incremento de un ochenta y ocho por ciento, lo que lastima grandemente lo que es la calidad de vida de ese dominicano que por rango constitucional tiene derecho a la vivienda. ¿Cuál es la problemática en Santo Domingo y por qué no decirlo en la mayoría de ciudades dominicanas? Según el estadístico Pedro José Álvarez, más del treinta y dos por ciento de la población dominicana vive en condición de alquiler. El decreto cuarenta y ocho cero siete sobre control de alquileres y desahucios del dieciséis de mayo del cincuenta y nueve, norma, rige hasta ahora esta situación, esta relación contractual. Sin embargo, hay dos aspectos ahí, la construcción formal y la construcción informal. La construcción formal es un tema que el primer elemento que encarece dramáticamente los alquileres es el costo de la construcción. Materiales de construcción caros, la dilación que tiene el tema de los procesos de permisología, el acceso a la tasa de interés para construcción, financiamiento interior, excesivamente caro. Aquí te prestan más fácil para tú comprar una jipeta que para construir un proyecto habitacional y por supuesto la poco, el poco aprovechamiento del suelo como bien no renovable. En la construcción informal, que es otra realidad, ya ahí está el hacinamiento, la falta de servicios y la falta de gestión oportuna en esta relación. Eso sugiere dos partes en esta relación sin alarmática o contrato entre partes. El casero, que es el dueño de la casa, el que alquila, el arrendatario, una cosa es alquiler, otra cosa es arrendar. Arrendar es buscar beneficios de algo, usted solamente puede ser arrendatario cuando es dueño de la propiedad, el casero y el inquilino, que es el que está alquilado. En este orden, usted tiene que la respuesta del Estado, ¿cuál es? Oh, la nueva ley para el tema de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Ustedes saben que establece esa nueva ley. Oigan, ríanse, amigas y amigos. La nueva ley, lo primero que habla es de la creación de una nueva entidad para facilitar los procesos de desalojo. Esto significa que aquel que tiene dos condiciones fundamentales, una, el incumplimiento contractual por el pago de la renta, y el vencimiento o término del contrato, esta institución sería, y estaría bien, ¿no? Estaría bien manejar lo que es esa parte. A comentarle algo, ¿no? No va a detener su posición que es brillante. Mira, yo leí las respuestas, las respuestas al estudio que me pareció interesante, de una institución británica, le di lectura de la propia página, está interesante, tiene una herramienta que con un conocimiento mínimo del inglés le puede permitir a cualquiera ver mucho dato. Ahora bien, una de las críticas que leí, no solo de República Dominicana, sino de otras partes del mundo, a la data que levantó, es que no diferenció el efecto que tienen las ciudades que marcó el crecimiento de las plataformas de arrendamiento, es decir, ¿qué porcentaje de lo que en el Distrito Nacional se ha estado invirtiendo en bienes inmuebles, tanto ya establecidos como fabricados posteriormente, va a la oferta de Airbnb, a la oferta de otras facilidades, otras plataformas, y no necesariamente al alquiler normal. Eso es lo primero, mi estimado. Y lo segundo, tú describías de manera magistral, en tu condición de desarrollador y conocedor del mundo de la construcción, sabes muy bien, que todos los costos que anteriormente mencionaste de permisología y de materiales de construcción y de su crecimiento, al bolsillo al que le dan, es al del que construye y luego arrienda y luego alquila. La ley anteriormente, mi estimado Calil, se convirtió en un refugio del malapaga, hizo que mucha gente que invirtió y que tenía un piso y que lo compró con sus ahorros de toda la vida y que lo alquilaba para en su, esa era su pensión de la tercera edad para comprar medicinas y vivir. Luego tenía que fajarse en un procedimiento jurídico lento para tratar de sacar a esa persona. Esa ley ha sido, entre otras cosas, una respuesta a ese reto. Yo sé que no la llevan fácil y he sido toda mi vida un arrendatario, he pagado alquiler toda mi vida. Ahora, no la lleva fácil el que construye y desarrolla con el esquema que había donde te prometían una sentencia rápida y al final te desgastabas pagando a los abogados sin obtener tu bien de vuelta. Excelente, porque eso me da el pie para lo que es la reflexión final, por eso iniciaba diciendo que el estado dominicano, en un ejercicio mezquino, se interesa solo por defender al arrendatario, pero no le interesa el inquilino. Y me voy a explicar, cuando decía el tema de la creación de este esta entidad, esto habla de administrar los desalojos y a partir de lo que dice José Luis, peor aún, está el tema de descudicializar este proceso en donde esta unidad, esa institución puede, de manera administrativa, dictar sentencia y tomar resoluciones. Óigame bien, que administre y registre los desalojos y pueda dictar sentencias administrativas. ¿Cuál es el elemento, cuál es el ánimo que motiva esta institución? Lo que acabo de decir José Luis, que si bien es cierto que hay lo que se llama el promotor, que si le transfiere el precio de la vivienda, lo que es ese incremento, el financiamiento interino y la parte de permisología y el que compra para alquilar como renta, como se decía antes, yo vivo de la renta, le transfiere al costo mensual del alquiler de la casa, ese costo, porque al final es un negocio. Ahora bien, ¿Quiénes son los que están defendiéndose con esta ley? Son los arrendatarios, son los caseros. ¿Por qué? Porque como bien dicen, hay poca garantía jurídica para el que es dueño de una casa y alquila. De hecho, había una máxima popular que decía que el que alquila vende barato. Atención, Manol Conde. Entonces, ¿Cuál es el punto? El apoyo del Estado va sencillamente al arrendatario. Oigan qué bonito esto. Fermín Rodríguez dice, si un inquilino, esto es en las vistas públicas, señores, ¿Eh? Si un inquilino se enferma y no paga la renta, yo no puedo, como el que está alquilando como casero, correr con el costo solidario de eso, no es mi papel, porque yo vivo de esa renda. Ruth Muller, presidenta de la Asociación de Madres Solteras, dice, yo tengo una inquilina que tiene diez meses que no me paga porque no tiene trabajo. Entonces, esa ley debe contemplar sanciones drásticas contra el que no paga una casa. La Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de la República Dominicana, Coprovi, ha planteado garantías, un fondo de garantías de alquiler, para que cuando haya la ausencia del pago, el Estado pueda acudir a ese fondo y pueda auxiliar al dueño de la casa. Entonces, como se puede ver, todo el interés versa sobre proteger el interés patrimonial del casero. Y yo le pregunto, ¿Y al inquilino quién lo defiende? Porque si bien es cierto que el inquilino es parte sinalagmática de este acuerdo, el inquilino dominicano no es mala paga. Y eso se demuestra porque en las barriadas de la capital, en la construcción informal, hay caseríos donde gente paga sumas que ustedes no se imaginan, por un pedacito de un cuarto de una o dos piezas. Ustedes saben cuánto se paga, por ejemplo, en Villajuana o en San Carlos por un cuartito de veinte metros. Veinte metros cinco por cuatro, se paga entre ocho y diez mil pesos. Puedo decir con esto, sin temor a equivocarme, que el metro cuadrado de alquiler en San Carlos y en Villajuana es más caro que en Bellavista o en Piantini. Porque usted jamás va a pagar por una fracción tan alto precio y no mancan en el pago porque ahí la vía no es judicial, ahí es con el machete, el garrote o el palo. Entonces, ¿cuál es la reflexión de esto para satisfacer la inquietud de José Luis? El arrendatario debe velar por lo adquirido, pero el Estado debe velar por el inquilino. El arrendatario tiene que velar por su propiedad, pero es competencia del Estado Dominicano el que pueda defender esa condición humana digna, existencial, del inquilino. Por eso digo en conclusión que el Estado debe, primero, impulsar la construcción de proyectos de alquiler preferencial, porque eso no puede ser como el disparate de parqueate bien que prohíben parquearse cuando no dan alternativa de estacionamientos. Esto, el Estado debe impulsar, pues que si hay una ley de inquilinato, bien, pero que haya opción para ese inquilinio. Entonces, alquiler preferencial como por ejemplo la sección 8 en Nueva York o la vivienda de interés social en España. Dos, el rescate urbano de la barriada. Hay mucho suelo que está disperso y subutilizado que puede permitir viviendas de bajo costo que se transfieran en un buen elemento para un alquiler más barato. Y tercero, el aumento de la matrícula de propietarios dominicanos, que los programas donde la gente pueda convertirse en tenedor de su título, va a atenuar esta circunstancia porque mientras tanto, el Estado dominicano en un ejercicio mezquino, solamente defiende al casero y no le interesa el inquilino. Ahí se los dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!